En este ejercicio, se nos pide completar la tabla usando la propiedad distributiva. Mirando la primera expresión, tenemos 1 3 veces la cantidad x más 8. Para determinar el producto, distribuimos el 1 3, lo que nos da 1 3 veces x más 1 3 veces 8, que es lo que ingresamos en esta primera celda. Tenemos 1 3 veces x más 1 3 veces 8. Después de distribuir. Y ahora determinamos los productos. 1 3 veces x es 1 3x y luego más 1 3 veces 8. Necesitamos mostrar algo de trabajo. Podemos escribir eso aquí abajo. Tenemos 1 3 veces 8, o 1 3 veces 8 sobre 1. Nada simplifica y por lo tanto, multiplicamos los numeradores y denominadores, lo que nos da 8 3. Y por lo tanto, la expresión simplificada es 1 3x más 8 3. Luego, tenemos 3 4 veces la cantidad x menos 6. Para determinar el producto, distribuimos 3 4. Lo que nos da 3 4 veces x menos 3 4 veces 6. Ahora determinamos los productos. 3 4 veces x es 3 4x. Y luego tenemos menos 3 4 por 6. Vamos a mostrar ese producto a continuación. Tenemos 3 4 veces 6, o 6 sobre 1. Antes de multiplicar, podemos simplificar, podemos simplificar, porque 4 y 6 comparten un factor común de 2. Hay 2 en 4 y 3 en 6. Ahora nos multiplicamos. 3 por 3 es 9. 2 veces 1 es 2. Y por lo tanto, la expresión final es 3 4x menos 9 es 2. A continuación, tenemos negativo 1 5 veces la cantidad x más 7. Distribuimos 1 5 negativo. Lo que nos da negativo 1 5 veces x más negativo 1 5 veces 7. Bueno, negativo 1 5 veces x es negativo 1 5x. Y luego tendremos más negativo 1 5 por 7. Negativo 1 5 por 7 es equivalente a negativo 1 5 por 7 sobre 1, que es igual a negativo 7 5. Entonces observe como tenemos más negativo 7 5, pero sumar un negativo es equivalente a restar un positivo. Y por lo tanto, en lugar de escribir más negativo 7 5, es más común escribir menos positivo 7 5. Y para el último ejemplo, tenemos negativo 2 3 veces la cantidad 6x menos 5. Distribuimos 2 3 negativos, lo que nos da 2 3 negativos 6 veces x. Menos negativo 2 3 por 5. Vamos a mostrar un poco de trabajo extra a continuación. Escribamos esto como negativo 2 3 por 6 x sobre 1, y luego menos negativo 2 3 por 5 sobre 1. Ahora estoy seguro de que podemos simplificar antes de multiplicar porque 3 y 6 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 2 3 en 6. Esto se simplifica a negativo 2 veces 2x, que es negativo 4x. Entonces tenemos menos, aquí nada se simplifica, y por lo tanto tenemos menos negativo 10 3. Pero recuerde, restar un negativo es equivalente a sumar un positivo. Y por lo tanto, deberíamos reescribir esto como una suma. Esto es equivalente a negativo 4x más 10 3. ¿Cuál es la expresión simplificada? Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.